Hola mi gente, soy Vanity House y bueno, ayer les hice una pregunta en Instagram, o bueno, aquí está el post, no post, la historia de mierda de Instagram que hice diciéndoles Hey, estoy con ganas de grabar, díganme qué grabar. Y me hicieron recordar a que tengo que hacer un video haciendo el estilo de Tracy. Obviamente, como dije en el video de Artix, no me gusta hacer el estilo, sino recrear una canción. Así que voy a recrear una canción de Tracy, la que se llama Embrace Me o algo así. No sé cómo se pronuncia, sinceramente, pero supongo que es Embrace Me o así, no me corrijan en los comentarios. Pero bueno, sí, ese video lo tengo pendiente de hace tiempo, porque hace tiempo ya me lo han pedido y no lo hacía porque no estaba seguro de cómo hacerlo. Encontré esta canción que sacó hace poco en este label y, hey, épico, está de puta madre, así que vamos a recrearlo. Primero quiero hacer el drumbeat, supongo que es Kiki Clap. Ah, no es Kiki Snare, pero es Snare de Chewrault así, con mucho resonance, con esa resonancia. Así que... Bueno, es el típico Kiki Snare de Dubstep. Lo que me tiene nervioso es la resonancia. Uy, me voy a demorar 80 años en encontrar esa percusión. Pueden ver los símbolos, hi-hats, supongo, super tucu ticu, tucu ticu. Ok, lo que podemos hacer para que reserve la percusión esta es hacer algún pico así. Y lo podemos comprimir con algún OTT. Acá, al parecer, hay unos chords. Hyperdimension, compresión. Ahora tenemos aquí un EQ para quitar el low-end y los mids, que molesta. Voy a agregar un reverb, pero con poco decay y con mucho wet para darle ese brillo, simplemente. Ya, y lo que voy a hacer es agregar un sample que utilizo mucho de San Holo. Voy a poner un limitador por mientras, por si acaso. Porque igual va a clipear demasiado. Lo que tiene acá es un bass super distorsionado y gritty. No sé cómo se dice gritty. Supongo que sucio, ¿ok? Sí, ese es sucio. Más o menos ya lo tenemos. Acá le puedo poner un filtro de baser. Ahora esto lo toquemos aquí, lo pasamos a mi boost de bases y agrego el rack de OTT. Épico. Acá le voy a agregar distorsión. ¡Ey! Está bien. Ahora el siguiente bass. Voy a hacerlo desde cero. Siento que es ese bass de láser típico de Browstep. Le agregas así, le bajas el randomize. Acá en el global le bajas el width. Algo así. Después de acá con el frame from B, agarras, lo pones más o menos por aquí. También subes el unison. Litión. Con este filtro hacemos que haga un walk. Algo así. Así. Modificamos el happy dimension. Distorsión. Compresión. Algo un filtro. Supongo que algo de flanger o algo así. Cuando podemos cambiar los wavetables. Esto hacemos así, master tuning. Voy a intentar hacer algo un pico para que... Oh, fuck. Que siente diferente el que hay aquí. Lo más probable es que se haga con un band pass aquí. Un band 24, ponle. Y acá, no sé. Ponerle esta frecuencia así. Lo voy a agregar a otro canal. Lo vuelvo a rutear al bus de bases. Pongo una distorsión. Voy a ponerle un phaser capaz para que le dé esa sensación de growl. A ver, ahora voy a copiar el patrón de los bases para de una vez hacer el sub-bass. Y que se sienta lleno de una vez el drop. Lo que falta aquí es el pico en el sub-bass para que se sienta super heavy cada vez que golpea. El sub-bass lo rotemos a su respectivo bus y... Bro... Está muy difícil esto, ¿eh? Creo que iba a ser más fácil. Vamos hablando de Tracy. No sé por qué pensé que iba a ser más fácil. Va a aparecer el sustain. Y hay un elefo así. Así no. Va a ser muy difícil, ¿verdad? En front-bass. Más o menos. Después otro también a la misma velocidad jugando con el master tune, tal vez. No sé. Voy a jugar. Oh, fuck. Es que es muy raro. Lo que pasa es que... Lo que yo sé es que Tracy en Ableton hace mucho resampling. Y supongo que ha hecho algo con el... Con el tiempo del sample que está utilizando. Porque él agarra sus bases, los renderiza y juega con eso. Pero acá en Apple Studio yo no sé cómo mierda hacerlo. Así que prefiero hacerlo acá en Serum que resampliar. Yo... Bro... Oh, fuck. Ok, vamos a hacer solo la primera parte del drop. Porque creo que me voy a demorar demasiado haciendo lo demás. Porque Tracy es un enfermo del sound design. Es muy, muy... Puto crack, wow. Y no... No puedo. Creo que es una de las pocas veces que me he rendido. He de recrear algún puto drop. Muy, muy difícil. Ok, me faltan los growths del final de cada barra y ya. Aquí me quedo porque está muy difícil. ¿Cómo era? No me olvidé. Esto es lo que al final obtuve. No es el mejor resultado, pero hice lo que pude. Hice mi mayor esfuerzo, sinceramente. Porque Tracy sí es muy difícil de recrear. Así que bueno. Bueno, nada, gente. Espero les haya gustado el video de hoy. Perdón si los decepcioné. Voy a repetirlo cuantas veces sea necesario. Muy difícil hacer este drop. Y bueno. 45 likes si dejo el FLP en la descripción. Y bueno, si me están viendo también con el mismo polvo que el anterior video. Es porque sigo de viaje y este video lo grabé el mismo día que el anterior. Así que nada, gente. Siganme en mis redes sociales. No se olviden. Y nada, gente. Nos vemos en el próximo video. Un beso en la frente.